Muchas gracias, presidenta. Lamento el incidente, senadora, pero si me tengo que poner de cabeza para que se discuta la corrupción, lo voy a hacer. Qué lástima que el presidente no le haya enseñado a su hijo el valor más importante, que es la cultura del trabajo. Aquí no hay línea editorial a favor o en contra de nadie. Aquí hay un conflicto de interés y detrás de él hay corrupción. El gobierno federal ha dicho una y otra vez que su prioridad más importante es combatir la corrupción. Hoy tienen una gran oportunidad de demostrar y hacerlo una realidad. Tienen la oportunidad de demostrar que son diferentes. Voten este punto de acuerdo a favor, si no, lo que confirmarán es que son peores. Por más que quieran hablar del pasado, que por cierto, acuérdense que el 30 por ciento vienen del PRI, de ahí, hoy toca hablar del presente. Hoy toca hablar de un personaje que está catalogado en la ley como una persona políticamente expuesta. Esa es la categoría de José Ramón López Beltrán. No le den vueltas y al ser una persona políticamente expuesta no es cualquier ciudadano, es el hijo del presidente. Y a ese hijo del presidente le conviene que se aclare todo este tema. Así es que háganlo por el presidente, háganlo por el bien de su movimiento. Les conviene que haya una investigación seria y profunda. ¿A qué le tienen miedo? Si no hay conflicto de interés, ¿a qué le tienen miedo de que se abran las investigaciones? No le saquen. Ya denuncié, ya denuncié, por cierto. Miren, sólo cambió la red de empresas corruptas, sólo cambió. Sigue habiendo empresas corruptas. Ya lo dijo el senador Emilio Baker Hughes, tiene contratos vigentes y el señor vivía en una casa y era un personaje políticamente expuesto y cualquier empresa de renta de casas de esas patito tenía que checar que le iban a pagar al menos la renta. ¿Por qué no ha enseñado los contratos? ¿Por qué no ha enseñado los recibos de pago? ¿A qué le tienen miedo? Y ahora inventan que trabaje en una empresa que se llama Key Partner. Y esta empresa crea su página esta semana. Y esta empresa resulta que se pirateó el 70 por ciento de las fotos que aparecen en su página el día de antier de la red. Imagínense qué seriedad de empresa. Y ahora resulta que el software, el Word que utilizaron, pertenece a una empresa que se llama Citech Group y es una empresa relacionada con proyectos energéticos. ¿Qué tal, eh? Porque solo cambiamos a los bandidos unos por otros. Y yo tengo toda la autoridad moral para hablar de corrupción porque nunca en mi vida me he robado un centavo y he sido funcionaria pública. Y si uno de mis hijos comete un delito, yo no lo voy a estar alcoheteando. Si uno de mis hijos comete un delito, yo lo que voy a decir es que se le investigue. Por supuesto que voy a hacer eso. Sé que van a votar en contra que se investigue. Por eso su servidora ha denunciado en la SEC y en el Departamento de Justicia este posible conflicto de interior porque allá se investigan y allá sí castigan a los corruptos. Muchas gracias.